Dori Grisel Matos Mi nombre es Dori Grisel Matos. Tengo 54 años. Casé a los 16 años. Tuve tres niños. Luego de que tenía a mis tres niños, ya cuando el más pequeño que era Stalin tenía tres meses, me separé de mi esposo. Duré como de 16 a 18 años separada. En ese proceso tuve, fui madre soltera, fui madre y padre, porque tuve que trabajar para mis hijos. Tenía que dejarlo solo para irme a ganar pan. Y trabajaba en casa de familia. Luego, yo, dure un gran tiempo, unos largos años, lavando y penchando. Fue un poco difícil, pues cuando uno tiene tres niños, y tienen que dejarlos solos, a merced de los vecinos, de las familias. por el maltrato, y el pocos recursos, poco dinero. Entonces, tenía que pasar la mayor del tiempo en la calle. Ya mis hijos iban creciendo. ¿Sabes? Cuando los hijos de uno están pequeños, son pequeños los problemas, pero cuando ya van creciendo, ya hay que, si no está el papá, tiene que estar con una mano dura. Y más que vivíamos en un barrio, o vivimos en un barrio, que es un poco peligroso, donde abunda la maldad y el pecado. Entonces, yo dije, no, yo voy a tratar de hacer algo y durar más tiempo en mi casa. cambiar de, bueno, ya yo no voy a seguir esta vida que yo llevo, y yo voy a tener que buscar otra vida, tener otro sustento. ¿Cómo yo superarme? ¿Cómo yo demostrarle al mundo, a las otras personas que me han alrededor, que yo sí puedo avanzar? Yo sí puedo superarme. Porque si otros pueden superarse, ¿por qué yo no puedo superarlo? Si otros pueden tapizar ese mueble, ¿por qué yo no puedo tapizarlo? Ah, que es trabajo de hombre. Mentira. La mujer también, al igual que el hombre, trabaja, trabaja duro. Y comencé a hacer cosas de tapicería. Vi que tapicería era bueno, me gustaba, me gusta bastante. Hice banistería, porque también me gustaba. Y sabía que dejaba dinero. No tenía dinero necesario para yo cambiar de vida. Porque no es bueno, todo el tiempo uno está siendo sirviente del otro. o siendo esclavo. Entonces, yo pensaba siempre y soñaba con tener mi propia empresa, mi propio negocio, dejar de pasar tanto trabajo. Tengo que ser alguien en la vida. Yo tengo que darle a mis hijos una vida digna. Cuando me dijeron de la capacitación, yo fui el primer día. cuando fui el primer día, ellos empezaron a decir que yo iba a ayudar a medianas y pequeñas empresas. Cuando llegamos ahí, ahí me encontré con Aris Lourdes, Cleide, Cleide y Zuleika. Entonces, yo me acerqué a ellas. Cuando me acerqué a ellas, yo les dije, yo les voy a hablar, yo les voy a hablar la verdad a ustedes, yo no quiero dinero. Yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es una máquina industrial, porque yo tengo una pequeñita, una máquina de casera, y para lo que yo no esté, ya no me da para hacerme el trabajo. Y a la semana, ellos me llaman para llenar los papeles de la máquina. Después, cuando me llamaron, fue ya para ir a negociar la máquina. Ellos no me entregaron, sino yo compraron la máquina y yo con su dinero, y yo le pagué a ellos. La máquina yo la cogí a seis meses. Luego que terminé de hacer, cuando estaba en la máquina, dije al hijo a mi, bueno, luego compramos el compresor, y la pistola neumática. Me ha sido de mucha ayuda, aspirando junto, porque mi vida empezó a cambiar de ahí para allá. Que después tomamos otro préstamo, que me lo le hiciera, para comprar una guagua. Pero nos sentamos los cuatro, mis tres hijos y yo, y analizamos, que sí se necesitaba la guagua, pero que las herramientas necesitaban más. Compramos las herramientas, compramos las plantas, y todos los que nos aceptaban. Pero gracias al Señor, y a esa ayuda que hicimos, cuidando junto, pues nuestra vida ha cambiado. Pero cuando uno toma una iniciativa, y aprovecha la oportunidad que se le brinda, pues uno le saca provecho. como es mi casa, A mí me dieron una oportunidad, y yo le saqué provecho, a esa oportunidad que se me juntó. Cuando yo le saqué, cuando yo recibí esa oportunidad, que yo la acepté, pues mi vida comenzó a cambiar. Yo quería ser evanista, pues yo soy evanista. Yo quería ser tapicera, yo soy tapicera. Bueno, si yo no me tenía esta oportunidad, mi vida iba a seguir siguiendo crítica, porque no iba a avanzar lo que había avanzado. Por eso decía, que cuando uno le da una oportunidad, aunque uno la vea, que uno no la puede alcanzar, tratar de que quiera que sea un brinquito, a ver si lo que ha alcanzado. Cuando nosotros alcanzamos un sueño, cuando nosotros tenemos sueño de niños, y lo alcanzamos, pues tenemos que atesorarlo, tenemos que darle valor a ese sueño que nosotros vimos alcanzar. Cuando usted le brindan una ayuda, pues la ayuda uno tiene que tratar de mantenerla. Esas manos que se le brindaron esa vez, mantener esas manos siempre limpias, y llenas de sueño, de esperanza, de amor entre todos. Mi sueño no lo podría alcanzar, porque no tenía la oportunidad. Pero como conseguí la oportunidad, pues sí, mi sueño es alcanzar. No hay ninguna idea. Le doy muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Por usted que me causó tiempo para mí, y le agradezco mucho, y muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por ver el video